Y en este vídeo vamos a tocar el punto número 5, que son los canales que nos van a acercar a nuestros clientes ideales. ¿Cuáles pueden ser estos canales? Pueden ser muchísimos canales que después va a tener mucho que ver con los KPIs. Vamos a tener que medir todos estos canales. ¿A qué me refiero con esto? Son las maneras en las que tú puedes llegar con tu mensaje a estos clientes. ¿Por qué tipos de canales? Y aquí te pongo algunos ejemplos. Pueden ser canales inbound, que quiere decir dentro de tu casa, digamos. Que puede ser si tienes un blog, escribiendo en el blog y que te hayan encontrado en el blog. Pues a estas personas las vas a poder redirigir a tu mensaje y después a tu funnel o a la entrada de todo el proceso de venta que puedas tener. Por medio de posicionamiento orgánico. O SEO o SEO, Search Engine Optimization. Que eso es lo que quiere decir. Optimización en los motores de búsqueda. O sea, cuando las personas busquen en Google, pues tú puedes trabajar para que los artículos que tienes en el blog se posicionen de manera orgánica. Mucha gente confunde esto con que es gratis. Dice, no, es que yo, es gratis y entonces yo voy a hacer contenido en mi blog y que se posicione gratis. Perfecto. Esto de gratis tiene varias maneras de verlo porque no es gratis el tiempo que tardas creando contenido. Google no te va a posicionar así como así. Va a posicionar contenido que sea de mucho valor, que sea muy interesante para las personas que están buscando. Muy relevante a esas búsquedas. Entonces tú puedes posicionarte de todas estas formas si ya tienes un sitio con tráfico, con contenidos que tengas en un ebook hablando de la solución que das hacia ese problema. Y dirigirlos después a la entrada de todo el embudo, que esto lo verás dentro de otros videos que voy a hacer. Con un webinar que si ya tienes una lista de prospectos los puedes invitar a un webinar y a partir de ahí pues dirigirlos a la entrada de tu funnel o de tu embudo, etc. Esto dentro de tu sitio. Y después tenemos el outbound, que es tráfico de afuera. Personas que no te conocen de nada y las quieres atraer. La manera más efectiva y medible y predecible en la que lo puedes hacer es por medio de tráfico de pago. Cuando las personas estén buscando exactamente lo que tú tienes. Entonces este es uno de los medios que nosotros dentro de la academia del tráfico punto com nos especializamos. ¿Por qué? Porque es una forma en la que tú puedes medir exactamente qué es lo que está pasando, cuánto te cuesta generar un nuevo prospecto que entre en tu lista, cuánto te cuesta generar un nuevo cliente y a partir de eso puedes escalar mucho más fácil. Con esto no quiero decir que no sirva el posicionamiento orgánico. Debes de hacer las dos cosas a la vez. Pero la forma en la que tú puedes controlar el crecimiento de tu negocio online es por medio de tráfico de pago. Esto es así. Simplemente porque internet, todas las plataformas están hechas para eso, viven de la publicidad. Entonces hay que jugar el juego que ellas juegan, ¿no? O sea, te van a posicionar de manera orgánica para atraer gente, para tener contenido y que la gente entre a sus plataformas. Pero ¿para qué quieren que la gente entre a sus plataformas para vender publicidad? En resumen, si tú le pagas a las plataformas, ya sea como Google, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, cualquier plataforma para hacer publicidad, te van a dar todos los datos que ellos tienen porque para eso sirven. Entonces vas a poder llegar a estas personas. Por eso te dije que rellenaras todos los comportamientos, todas las páginas que seguían, a todos los libros que habían leído porque toda esta información la vas a poder utilizar en estas plataformas. Mi nombre es Carlos Cerezo y acuérdate que mi objetivo es ayudarte a monetizar tu conocimiento por internet de forma automática. Nos vemos en el siguiente video.